La enfermedad de von Willebrand es el trastorno de coagulación hereditario más común, con incidencia alrededor de uno en cien a uno en mil, dependiendo los textos. Es un trastorno que se presenta de manera autosómica recesiva o autosómica dominante, dependiendo el tipo, lo cual quiere decir que es una enfermedad hereditaria. Esta enfermedad presenta sangrados anormales en los pacientes, aquellos pacientes que presentan sangrados en la nariz, moretones de fácil aparición, menstruaciones prolongadas o sangrados en cirugías o el momento de tener extracciones dentales. Generalmente existe el antecedente en la familia de que la mamá, la abuela o algún otro familiar han presentado historias de sangrados de este tipo. La enfermedad de von Willebrand se origina de manera hereditaria al tener una mutación dentro del gen que codifica para la proteína de von Willebrand. La forma de transmisión puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva y esta va a depender del tipo de enfermedad von Willebrand que se padezca. El gen que codifica para la enfermedad de von Willebrand es un gen bastante grande y a veces es muy difícil o muy complejo de poder estudiarlo. El diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand puede ser un tanto complejo debido a que gran parte de los síntomas pueden ser pasados por desapercibidos o como algo normal dentro de los pacientes, principalmente mujeres. Aquellas mujeres que presentan menstruaciones prolongadas pueden considerarlas hasta dentro de cierta forma normal porque el resto de las mujeres de su familia han presentado menstruaciones similares o historias de sangrados similares dentro de la historia familiar. Es por eso que muchas de estas ocasiones estos síntomas pasan desapercibidos. Una vez que identificamos que existe un problema de sangrado o de coagulación debemos acudir con el hematólogo para que realice ciertas pruebas dentro de las cuales existen pruebas de coagulación que son tiempos de coagulación, las primeras que tenemos que hacer, ver la cuenta plaquetaria y posterior a esto realizar inclusive exámenes muy exhaustivos de la proteína de von Willebrand para saber qué tipo de enfermedad es la que se tiene. La enfermedad de von Willebrand no tiene cura hasta la actualidad y su tratamiento consiste básicamente en manejar los síntomas dependiendo si los síntomas son frecuentes y qué tipo es el medicamento que se va a utilizar. Podemos utilizar desde la reposición del factor a utilizar un medicamento coayuvante de la coagulación que va a disminuir la frecuencia y la periodicidad de los sangrados. Además existe la modalidad profiláctica que es donde si no sabemos nosotros de antemano que un paciente con enfermedad de von Willebrand va a ser sometido a una cirugía o alguna intervención o alguna extracción dental, entonces nosotros previamente antes de presentar los sangrados administramos los medicamentos requeridos para que esto no suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!